Un juez envió a la cárcel a un ciudadano mexicano y a una mujer que le ofrecía sus servicios sexuales y los de sus hijas de 11 y 17 años de edad a cambio de dinero. Según la fiscalía, cuando el abogado mexicano llegaba a Medellín, pagaba por sostener relaciones sexuales con la madre y las dos menores de edad. Luego, cuando el extranjero regresaba a su país, la mujer enviaba contenido sexual de ella y de las menores a cambio de dinero. El ente acusador logró la medida de aseguramiento después de recaudar todas las pruebas gracias a la denuncia que realizó la comunidad.